Tenemos dos spoilers oficiales secretos de Skiwi y Toilet 77 que DaFugbun acaba de subir y una palabra secreta que aparece en uno de los spoilers, por eso mira el video hasta el final. Antes de comenzar la meta de likes son 2000 likes y si eres nuevo y te suscribes, gracias por suscribirte de verdad. Vamos directo al grano, hace poco DaFugbun cambió dos veces la imagen del banner de su Discord y nos enseñó dos spoilers de los que veremos en el episodio 77 de Skiwi y Toilet. En una de estas imágenes, en la primera imagen nos enseña una especie de desierto con montañas y casas en ruinas. Lo curioso de esta imagen es que aparece una letra en ruina que dice no estamos aquí para dañar a nadie. Estas letras solamente se pueden ver si haces algunos cambios en la imagen o así, pero ahí están justo en el medio de la imagen. Y en la parte de abajo aparece como un, no sé si es imaginación mía, pero es como una especie de DaFugbun mirándonos. Obviamente que no tiene cuerpo, pero está la forma ahí del propio DaFugbun mirando al pop del cameraman que está grabando en este capítulo, que es muy raro. Lo que dice no estamos aquí para dañar a nadie. Yo creo que se refiere a los Astro Toilet y que en este capítulo 77 se nos va a revelar algo muy importante de los Astro Toilet. Y obviamente eso nos confirma que vienen del espacio como los Soknis que dicen que venimos en Zone de Paz o así por ejemplo. También tenemos este otro spoiler que estás viendo por aquí. Si te preguntas de dónde salió, DaFugbun cambió el banner dos veces. Primero tenía el banner anterior que te mostré y puso este banner y nuevamente puso el otro banner. Que fue como un spoiler secreto, este que estás viendo por aquí. Y sinceramente es interesante porque se nos muestra a un Astro Toilet a punto de acabar con la vida del cameraman. Que no sé quién estará grabando, pero a ver yo sinceramente creo que antes que este Astro Toilet acabe con la vida del cameraman. Va a aparecer algún titán o alguien importante y lo va a salvar incluso. Me atrevo a decir que va a aparecer la silla. No sé por qué, pero creo que la silla va a desempeñar un papel importante en este episodio. Si te gustó el video suscríbete y te dejo el canal de Andotti en la descripción del video para que vayas a suscribirte y el disco recanal también.